Que me hizo usted, que la quiero volver a ver y volverla a besar, yo te pase a buscar, buscar Es que la bella queda contigo, con nadie más la consigo, de tus gritos no me olvido Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas nos vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que parquear, en la traja nos espera el asiento Tú eres una aventura, cuando te desnudas Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas nos vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que parquear, en la traja nos espera el asiento Tú eres una aventura, cuando te desnudas Las ganas de tenerla yo no pude, tuve, ya se te lo cuando me detuve, sude, en la parte atrás Aunque falta comodidad, tus gritos confirmaron que evita la nube La bella queda nos domina siempre que tú y yo nos vemos, no importa el ambiente Donde sea, no comemos, no hay planificación, porque a ti la situación te descontrola, en forma de evitar la situación Donde siempre terminamos sin ropa, no te conformes con un beso en la boca Según tú dices yo soy el que te provoca, pero me buscas que sabes que tengo a otra Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas nos vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que marchar La traja nos espera el asiento, tú eres una aventura, cuando te desnudas La primera vez que perríamos, nos pudimos evitar y nos besamos Y el momento no acabara, nos dejamos en vano No fue la toque como un piano, tu mirada me dijo que estoy ganando Ah, mami, tú quieres más, tú quieres más, tú quieres más Bebé, pues no se ve más, no me suelte y vámonos tú una vez Bendecido por ser el que de tu desnudez, lo más que me gusta a ti es tu sencillez Le gusta el recibo para que entre con delicadez, de la metro Mayagüez Que me dice usted, te la quiero volver a ver y volverla a besar Yo te paso a buscar, buscar Es que la vaya cara contigo, con nadie me la consigo De tus gritas no me olvido Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas nos vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que parquear La grana, tú eres la sienta Tú eres una aventura Cuando te desnudas Río Roo Roo Ras Rabo Leandro Con Chentro Con Leona Estoy bloqueando el häufig del perreo Dirme lo nino Dulce como candy Disoversa Pato la lena perversa Ey, at the call the fucking sun sight, to work in the tight, man. Yeah. Oh, yeah, 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 yeah. Quién sabe si mañana no te vuelvo a ver. Vamos a olvidarnos de lo correcto. Me quiero portar mal, te lo hago saber. La nota ya me estoy. El efecto, ¿por qué tú me bailas así? Como si estuviéramos en la cama. Qué rica te tienes que sentir en hojitas y nada. Dime cuándo nos vamos a ir, que se nos acaba el tiempo. Ya te tienes que decidir si vienes solo deja para luego. Baby, hoy sí, ¿qué me puse yo pa' ti? Porque así, freaky, fue que tú me bailaste a mí moviéndote. Twerking de espaldas te vi al distingue. Sorry, sí, freaky. Y tú me puse a verte así. El átrico se puso el encuentro entre tú y yo. Me olvidar si es correcto y el momento vívetelo. Si a mí, mami, tú me permites fluir. Verás que fácil, yo te llevo al distingue. Nos queda casi pa' que cierren hasta aquí. Ya estamos por mí, que es lo que hacemos aquí. Porque tú me bailas así, como si estuviéramos en la cama. Qué rica te tienes que sentir en hojitas y nada. Dime cuándo nos vamos a ir, que se nos acaba el tiempo. Ya te tienes que decidir si vienes solo deja para luego. Y esta Miranda, y tampoco no se ve, hay poca luz. Mi mente pensando, con ganas de saber cómo es lo que te ves tú. Si supieras lo que este efecto me provoca áncer. Experimentar contigo varias poses. Es que a mí todavía no me conoces. Como Calderón, esto es pa' que te lo joses. Yo sabía que esto pasaría, que tú terminarías. Amanecí en mi cama, después de esta noche te olvidas y si quieres otro día, cualquier hora me llamas. Yo sabía que esto pasaría, que tú terminarías. Amanecí en mi cama, después de esta noche te olvidas. Y si quieres otro día, cualquier hora me llamas. Porque tú me bailas así, como si estuviéramos en la cama. Qué rica te tienes que sentir en hojitas y nada. Dime cuándo nos vamos a ir, que se nos acaba el tiempo. Ya te tienes que decidir, si vienes solo deja para luego. ¿Qué sabe si mañana no te vuelvo a ver? Vamos a olvidarnos de lo correcto. Me quiero guardar parte en la otra vez. La nota ya me hizo el efecto. La nota ya me hizo el efecto. La nota ya me hizo el efecto. Tú quieres conmigo, pero tu corazón tiene dueño. Eso ya no sirve. Te llévalo a una casa de empeño. Y si no sabes olvidar, tranquila, yo te enseño. Trato de no pensarte, pero me sale hasta en los sueños. Yo te sigo la máquina. Sé que piensas en él, pero ese cabrón no merece tus lágrimas. Solo déjate él, que hago lo demás. Baby, pasa la página. Ya tú no eres del periódico de ayer. Dile que tienes a alguien más. Que te lo hace mejor y no peleas por na'. Baby, yo estoy pa' ti, pero dime tú. Si quieres que esto avance, cámbiame la luz. La puerta del ataúd te hace la abierta. Que esa relación ya está muerta. Dice que te quiere y mira su actitud. Baby, tú rezante entre la multitud. Tú no eres común, tú eres otra vuelta. Y de pura cosa rica, mami, estás compuesta. La noche se presta, no quiero indirecta. Yo quería amarrarte, pero tú andas suelta. Y antes que te vaya, mami, pon la hueca. Quítate la ropa pa' verte completa. Tú eres loca, ma', pero yo soy igual. Ese cabrón te resta y yo te voy a sumar. Porque tú eres cara como un modemar. Con el fondo azul, igualita al mar. Yo te sigo la máquina. Sé que piensas en él, pero ese cabrón no merece tus lágrimas. Solo déjate ver, yo hago lo demás. Baby, pasa la página. Ya tú no eres del periódico de ayer. Dile que tienes a alguien más. Que te lo hace mejor y no peleas por na'. Bebé, tranquila, no llores por él. Yo puedo ser tu paño. Pasamos desde el extraño. A tirarnos tres por vos en el mismo baño. Y sabes que si te toco se te forma un charco. Te compro el mundo entero, yo vacío el banco. Te saco la G-Wagon, asientos en blanco. Quizás somos diferentes, pero yo me adapto. Baby, no te de más la vida. De esa depresión yo soy la única salida. Cuando te lo pongo tú te sientes viva. Bloquea ese cabrón pa' que ni te escriba. Manuel Turizo. Uh, uh, uh. Sin hablar tú y yo nos entendemos, ambos sabemos lo que sigue. Aprovecha que nos conocemos, colaboremos pa' que se dé. Que la nota le suba pa' que mueva su cintura. Sabe que está bien dura, todo el mundo lo asegura. Que la nota le suba pa' que mueva su cintura. Sabe que está bien dura, todo el mundo lo asegura. Ella quiere que la nota se le suba. Porque dice que es libre como Venezuela y Cuba. Te conozco, ya yo te he visto desnuda. Nos perdemos como en el triángulo de la permuda. Parcerita colabora, oye. Haciéndome el amor, enamorame. Es que tú eres una diosa, yo te adoro, amén. Repitamos de nuevo, ven, devórame y le dio conmigo. Mami, caile al condominio. Con una como tú me alineo. Yo no creo que tenga marido. Pero se porta mal, no le importa na'. Sabe que despierta el deseo, carnal. Hasta no comerme no se va a calmar. Lo mejor se da sin tener que planear. Que la nota le suba pa' que mueva su cintura. Sabe que está bien dura, todo el mundo lo asegura. Yo ya loco por dártela, por eso te guarda. Quiero que caiga una WhatsApp. Mala mía, si soy muy sincero. Viní Prada de Miki, pa' tapar los hiki. La pista suena y en la disco se pone friki. Todos la quieren, pero la nene es piki. Soy el que sabe su triki, yeah. Que la nota le suba pa' que mueva su cintura. Sabe que está bien dura, todo el mundo lo asegura. Que la nota le suba pa' que mueva su cintura. Sabe que está bien dura, todo el mundo lo asegura. Tú y yo tenemos un problema serio. Ven pa' hablarte claro, dejemos el misterio. Si tienes no que hagamos un adulterio. Y si eres seria yo me voy en serio. Dura, qué linda figura, la gente murmura. Que tú y yo nos vemos, qué rico fue. Mando con la calentura, llevamos a la altura. La temperatura pa' que se dé. De nuevo, repitamos el fuego. No lo dejemos pa' luego. Donde yo te vea me pego. Y duro pa' la pared. Sin hablar tú y yo nos entendemos. Ambos sabemos lo que sigue. Aprovecha que nos conocemos. Colaboremos pa' que se dé. Que la nota le suba pa' que mueva su cintura. Sabes que está bien dura, todo el mundo lo asegura. Manuel Turizo. Rataos, dopamina La industria inca 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 La industria inca